Y otra construcción también está en la mira de las autoridades correspondientes, las autoridades de San Pedro, en donde pues cabe la posibilidad de poderlo demoler, me refiero al edificio Crepúsculo. Los propietarios de este inmueble ya presentaron pues las correspondientes, plan de demolición excedente vaya por parte de las autoridades. Así mire. Tras la advertencia de demolición que el municipio de San Pedro hizo hace una semana, los propietarios del edificio Crepúsculo por una construcción excedente. Los dueños presentaron a las autoridades un plan de trabajo. Este miércoles la Dirección Jurídica y Dirección de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Sustentable recibieron el escrito, mismo que actualmente está analizando para determinar la procedencia o no de esta petición. Hace unos días se informó que el infractor modificó el proyecto autorizado para una casa habitación unifamiliar al edificar 12 departamentos en tres niveles y un sótano con capacidad de ocho cajones de estacionamiento. Por tal motivo se emplazó a los propietarios a presentar un proyecto de demolición. De lo contrario, el municipio emprendería las mismas acciones que con la Torre Tanará. Se espera que en los próximos días la autoridad dé a conocer el fallo del inmueble ubicado en el cruce de Manuel Vargas Ayala y Francisco Siller en la colonia Lázaro Garza Ayala. Pureza Marín, Noticieros Televisa.